Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo afirma que en días anteriores en la costa caribe había caído una buena cantidad de lluvia y con la entrada del huracán Eta, esta podría ocasionar saturación de los suelos, entre otras afectaciones. Podría propiciar que haya inundaciones repentinas, que se deporden algunos ríos, algunos cauces y quebradas y también que se pudieran ocasionar algunos deslizamientos en las zonas que son propensas a ellos. Podrían ocurrir algunos deslizamientos. Pues ante esto se llama a la calma, se recomienda que se esté monitoreando lo que son todas las alertas y los comunicados que se han estado emitiendo durante estos días, pero sobre todo también que desde nuestro territorio, desde nuestras comunidades, nuestros hogares, podemos vigilar, en especial cuando vivimos cerca de los ríos, cuál es el nivel que va teniendo, pero también si vivimos cerca de laderas o de pendientes inclinadas o en lugares que ya se conoce, que son propensos a deslizamientos, vigilar algunas señales que se pueden tener de que pudiera ocurrir uno. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, si tienen árboles en las laderas, ver si estos se empiezan a inclinar. O si vemos de que el material de estas laderas, de estas pendientes, se empieza a deslizar y acumularse en forma de cerrito en la parte inferior, esto pudiera pues ser una señal de que la ladera se está deslizando muy lentamente. Ante esto, lo que se recomienda es notificar de inmediato a las autoridades locales para que éstas puedan examinar la situación y ver cuáles serían las siguientes acciones a tomar. Ugarte afirmó que es difícil predecir la situación de los suelos en las comunidades, ya que son diferentes. Las particularidades de cada comunidad o de cada municipio, pues eso se maneja por las autoridades locales y también por los que son los mismos liderazgos comunitarios. Y pues es importante conocer pues dónde es que estamos. Es bastante difícil que se pueda decir de que un suelo es igual al de otro municipio o de toda una región, pero sí hay algunos elementos que son importantes de estar vigilando. Noticias 12, Darlen Tellez.